Hace un mes que Julia Otero compartió con sus oyentes que comenzaba una de las batallas más duras de su vida. La periodista contó que tiene cáncer y que la enfermedad le obligaba a retirarse durante un tiempo de los micrófonos. Con un testimonio muy valiente y repleto de fuerza, relató que le tocaba comenzar con el tratamiento. En ese momento su hija Candela y su marido se convirtieron en sus grandes apoyos. Pero no solo ellos. A lo largo de este mes, Julia Otero está recibiendo muchísimas muestras de cariño por parte de sus amigos y oyentes. Tan abrumada está con tanto cariño que ha querido agradecerlo. Para hacerlo, Julia Otero ha reaparecido a través de sus redes sociales. En las últimas semanas ha preferido estar alejada de estos medios para centrarse en su lucha contra el cáncer, pero Uri no ha querido dejar más tiempo para lanzar un mensaje de agradecimiento. La periodista ha escrito un tuit con el que ha expresado que «No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas». Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas, «Gracias a todos por empujar», ha escrito para terminar con un mensaje de lo más esperanzador. «Todo va bien», son las palabras con las que ha finalizado su publicación. Cuando anunció que padecía la enfermedad Julia Otero transmitió un mensaje de fuerza y optimismo, dejando claro que «La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días». No es fácil pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento. Una reflexión con la que se mostró con ánimo para afrontar una situación en la que está siendo fundamental todo el apoyo que está recibiendo. Por parte de las personas que le admiran.